Se hizo el córner, saca la pelota al equipo peruano. La va recibiendo ahora Valverde. Valverde para Bentancur. Se viene Uruguay. Se manda Bentancur. Descargó por izquierda al centro, al área. Segundo, palo. Pegó en el palo, el rebote está. ¡Gol! La rascadeta. ¡Gol! 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 Uruguayo de Arrascaeta. De Arrascaeta. Georgian de Arrascaeta. El hombre de Nuevo Berlín. Que aparece para darle el gol al equipo uruguayo. Que aparece para que la selección sueñe con Qatar. Una pelota que vino por derecha. El disparo, el rebote. Y apareció de Arrascaeta. Para poner el primero. Para que Uruguay esté ganando. Y en este momento, el equipo de Alonso esté asegurando un pasaje al Mundial. Fútbol Multimedia. La otra manera de vivir el fútbol. ¿Y de qué manera se gritó este gol? ¿Y cuánto se esperaba que se entrara en la red? Ahí por poquito y no entró. Y pegó en el palo y en el rebote. De Arrascaeta. Más con vida y alma que otra cosa. Poco fútbol de Uruguay. Pero la garantía de meterla adentro. Que era lo que se necesitaba. Uruguay 1 metido en el Mundial. Por ahora Perucero. Sigue apareciendo Georgia en la Arrascaeta. Cuando Uruguay más lo necesita. En un primer tiempo muy trabado. Muy difícil para el conjunto celeste. Llega esta pelota. La raqueta define muy bien. Luego del remate de José Magivénez. Que revienta en el travesaño. En el rebote. La calza del futbolista del Flamengo. La manda adentro. 1 a 0 para Uruguay. Que quiere Muñade Catar. Le pedíamos más participación a Ventancur. Y a Valverde. La jugada arranca los pies. Desde Rodrigo Ventancur. Justamente que habilita. Por izquierda a Darwin Núñez. Que le gana la espalda. Advíncula. Levanta el centro. Al segundo palo. José María Jiménez entró. Le pegó la pelota. Reventó el travesaño. Le quedó servida al hombre de Flamengo. Que abre el partido. En el momento más chato del encuentro. Uruguay se pone arriba. Esperemos que se calme la selección de Celeste. Y bueno. Se encamine con los tres puntos que queden en el Centenario. Quinto gol de Giorgia Andarrascaeta en la eliminatoria. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. La pelota que le va quedando en el fondo al equipo peruano. La viene sacando Galese. Estamos en el final. En el cierre del partido. Aquí en el estadio Centenario. Señoras y señores. Les adicionó tiempo el árbitro. Adicionó tiempo el árbitro. Le voy a preguntar a Giuliano Campiglia. ¿Cuánto adicionó el árbitro del partido? Se adiciona cinco minutos más. Se juega hasta los 95. Muy bien. Hasta los 95. Entonces habrá que sufrir. Cuatro minutos y medio más para poder llegar al Mundial. Se viene con la pelota. Perú se mandaba de vínculo. La roba. Roba en el fondo el equipo uruguayo. Lucha ahora por la pelota. La Celeste. Hay falta. Siga, dice el árbitro. La va a tomar Valverde. Va al avance Uruguay. Atención porque lo quiere liquidar Valverde. Descargó por derecha para el abujo. Remató al arco. Y afuera. Afuera. Afuera elevado. Afuera elevado. Por encima del travesaño el disparo. Saque de arco que favorece a Perú. ¡Qué partido de Federico Valverde! Partidazo del volante del Real Madrid que los corre a todos. Ya con las medias bajas no puede más. Dejando todo en la cancha el volante Celeste. Tensión, mucha tensión. No se mueve nadie a las tribunas. La verdad, se está jugando el Mundial en estos últimos minutos la Selección Celeste. Sí, de Hacer Inoxidable hablamos hoy. No lo dude más. Hinox es el que más sabe. Hacer Inoxidable. Equipamiento gastronómico. Montaje industrial. Por más información, llámalo a Darwin. 0, 95, 97, 15, 66. Hinox Equipamiento. Atención, porque ataca Perú. Se viene Trauco. Va al centro. Alarga. Y Rochette. Rochette sobre la línea. Se queda con la pelota. Se salva Uruguay en esta. La toma el arquero. Reclaman los futbolistas peruanos. Se fue cerrando, cerrando la pelota. Justito contra la línea. La agarró Rochette. No apto para cardíaco, señores. Suspiró todo el Uruguay en esa pelota. Rochette realmente hizo sudar a un pueblo entero acá. La vi adentro esa pelota. Se nos paró el corazón a todos acá. Se nos paró el corazón. Pero la verdad era bastante injusto con el buen partido que está haciendo el arquero de Uruguay. Si se metía esa pelota adentro, ni les digo, nos íbamos todos. Ataca Uruguay. Ahora la mete Suárez al área. Y marca. Marca en el fondo Perú cuando se venía el cerro Suárez. Dos minutos y medio finales de partido. Por ahora Uruguay se está metiendo al Mundial. La pelota la va controlando por izquierda. Ventancur, Ventancur para Valverde. Arranca el número 15. Entrega la pelota a Valverde. Se manda al avance Uruguay. Atención. La tiene Cavani. Cavani dentro del área. Maneja Cavani. Enganchó. Busca el disparo. Tiró. Rebota. Rebota la pelota. Y sale Galese. Sale Galese. Se queda con el balón. El arquero que ahora queda enredado con Ventancur. La va a sacar desde el fondo Perú. Quedan dos minutos. Gol. Hay final en Brasil. Ganó 4 a 0 el conjunto norteño ante Chile. Neymar, Vinicius Juniors, Coutinho y Richarlison convirtieron para Brasil. Crystal Tower Hotel ubicado en Aquiles Lanza a metros de 18 de julio. Un concepto moderno y funcional con el estilo de los grandes hoteles. Salas para eventos, gimnasios, terrazas y garage. 2-904-85-35. Crystal Tower Hotel punto com punto hoy. Bueno, conversaba el árbitro allí con los jugadores peruanos. Queda un minuto y medio para que Uruguay sea mundialista. La pelota la va tomando en el fondo. La selección incaica. Reclaman todos los peruanos lo que fue la jugada de Rochetta. La pelota se va perdiendo afuera por derecha. Habrá lateral. Habrá lateral que favorece al conjunto peruano sobre el sector derecho. La viene poniendo a tu víncula. Marca en el fondo Uruguay. Pelota afuera. Pelota afuera lateral para Perú. Se va a terminar esto, señores. Uruguay se va a meter al mundial. Bueno, acá todo el mundo reclamando al cuarto árbitro en esa jugada. Porque parece que ingresó la pelota. Lo cierto que en la pequeña repetición que vimos nosotros pareció que no había ingresado. Pero mire, es justito. Justito como el sueldo de cada mes. Llegó de esa manera la pelota. Se ve a penitas que lo salva la línea. Pero para mí había entrado esa pelota. Realmente si no fuese por esa cámara la había adentro. Quedan 30 segundos, señores. Aquí en el centenario. Va a ir Perú por la última. Uruguay se defiende con uñas y dientes. Balón que va jugando Galese. Galese por izquierda para Trauco. La revienta Trauco. La pasa mal. La pasa mal. La roba Uruguay. Balón por derecha. La tiene el zorro Suárez. Tira largo pelotazo Suárez. Marca. Marca Calense. La toca ahora Tapia. Tapia por izquierda para Trauco. Se defiende Uruguay. Largo mío de Trauco. Marca en el fondo la celeste. La van a ir a buscar a la mitad de la cancha. La tiene Perú. Se va a terminar el partido. Balón que domina Trauco. Uruguay va a ser mundialista. Largo pelotazo de Trauco. Afuera, afuera, afuera. Afuera, afuera Uruguay. Uruguay, señores. Uruguay aquí en el Estadio Centenario. Con gol de Georgian de Rascaeta. Va a derrotar a Perú y va a ser mundialista. Se desata la alegría. Se desata el festejo aquí en el Estadio Centenario. Va a pintar el árbitro. Va a pintar Daronco, señores. Uruguay va a clasificar al Mundial. Va a sacar la pelota Rochette. Y va a ser final del partido. Los abrazos. La alegría. La emoción que se desata en el banco de suplentes del equipo uruguayo. También en todo el Estadio Centenario y en cada rincón del país. La pelota la va a sacar desde el fondo. La va a sacar Rochette y va a ser final del partido. Señoras y señores. Uruguay va a ser mundialista. Va a pintar el árbitro. Va a pintar Daronco. Pite de una vez brasileño. Señoras y señores. Final, 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 final. Uruguay, Uruguay. Uruguay, Uruguay. Uruguay es mundialista por cuarta vez consecutiva. La Celeste encribe su nombre en la máxima cita del fútbol mundial. Se ha clasificado Uruguay con gol de Georgian de Arrascaeta. La Celeste ha derrotado a Perú. Y era una clasificatoria que fue muy dura. Era una clasificatoria que tuvo de todas, pero que termina con Uruguay clasificando una fecha antes. Se clasifica el equipo de Alonso. Ha ganado Uruguay. La Celeste está en Qatar 2022. Vos lo vivís por Fútbol Multimedia con el relato de Nicolás Barretta. Y la alegría del pueblo uruguayo que se abraza en la mitad de la cancha. Todos buscan al Chino, Rochette y a todos los jugadores. Sobre todo al que hizo el gol, Georgian de Arrascaeta. Se abrazan y hablan con el técnico de la emoción uruguaya. Porque todo el pueblo lo grita, lo esperaba. Clasificación al Mundial. Ahora solo falta lo principal. Meternos en el Mundial de lleno, hacer un buen papel y un cierre magistral. Hoy Uruguay necesitaba ganar. Y así lo hizo, señores. Uruguay, Uruguay al Mundial. Locura total en el Estadio Centenario. Una victoria que se festeja en todos los rincones del país. Los más de 3 millones de uruguayos están festejando sin duda lo que es. Uruguay en el Mundial nuevamente cuarto Mundial consecutivo del equipo Celeste. Esta vez con el mando del Tornado Alonso que le dio un cambio de aire impresionante a Uruguay. Hizo lo que tenía que hacer en la recta final y mete a Uruguay con una fecha de anticipación en la máxima cita mundialista del mundo del fútbol. Así que Uruguay nomás a festejar. Uruguay es mundialista. Tremendo desahogo, tremendo desahogo no solo de los jugadores, de la gente en las tribunas. Como loca se abraza, llantos y el cuerpo técnico sobre todo. Muchas lágrimas del cuerpo técnico del Tornado Alonso con sus ayudantes técnicos. Merecida clasificación de Uruguay. Vas a dar los cimientos de Oscar Washington Tavares. No hay que olvidarse que muchos puntos fueron de él. Así que hay que destacarlo también. Es justicia, justicia celeste. Uruguay está por el cuarto mundial consecutivo. Uruguay va a estar en Qatar 2022.